Arrancan con la velocidad de cable Modem Flash, este cable Ártica en el último lugar. Ay, qué pena, toma la delantera, segundo Don Señor, tercero está Madrileña, cuarto Doctor Misterio, luego está Doña Alice en el último lugar, Ártica. Ay, qué pena, adelante, un cuerpo de ventaja, segunda Madrileña, tercero está Don Señor a cuerpo y medio. Luego viene corriendo Doctor Misterio a cuatro, a cinco y medio viene Doña Alice a siete, Ártica. Ay, qué pena, adelante, en el segundo lugar está Don Señor a medio cuerpo por fuera, tercero está Madrileña, cuarto avanzando Doctor Misterio, se coloca tercero. Enseguida Doña Alice, última Ártica, van a girar la última curva, ay, qué pena, adelante, segundo Don Señor, tercero Doctor Misterio por fuera, ay, qué pena, adelante, se defiende, segundo Don Señor, tercero Doctor Misterio, ay, qué pena, y Don Señor avanzando al centro. Ay, qué pena, adelante Don Señor, al centro, tercero Doctor Misterio, ay, qué pena, por dentro, por fuera Don Señor, ay, qué pena, Don Señor, Don Señor, sobre, ay, qué pena, Doctor Misterio, Madrileña, Doña Alice, Ártica, y así llegaron.